Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrib, el programa de series, cine y la vida. Y tengo que deciros que las series y el cine nos han traicionado bastante a las mujeres, bastante de ponerte de una mala leche tremenda. Vamos a ver, ya tenemos todos claro que las chicas jóvenes son las mujeres que ha visto el cine como objeto de deseo, la chica de la película y tal. Pero hay otra parte que es muy peligrosa y de la que no se habla tanto y es de la chica como víctima. Bueno, tantos y tantos thrillers de Fincher, guays, en los que nos divertimos tanto, viendo como el tío listo del policía está detrás del psicópata que viola y asesina a mujeres. Entonces, bandera roja, bandera roja, porque eso significa que nos hemos acostumbrado, de la misma manera que nos hemos acostumbrado a ver solo mujeres jóvenes en la pantalla, por lo tanto, ignorar las historias de las mujeres mayores, nos hemos acostumbrado a esa violencia sobre las mujeres y lo que produce es la sensación de costumbre, o sea, que te produce una sensación de vulnerabilidad prendida. O sea, estamos aquí para eso y esto no lo vamos a cambiar, pero por lo menos lo tenemos que decir. Y después de esta chapa que os he pegado, va aquí mi recomendación de la semana, que es una película española, una comedia con mala leche incómoda, que se titula Mamá Cruz, y es de la directora venezolana Patricia Ortega, con Kitty Manber, la gran, bueno, pues una de las veteranas del cine español, que ha hecho películas con Almodóvar, interpretando a una abuela sevillana de 70 años, que no solamente un día descubre su sexualidad porque ve un poquito de porno, que eso es un poco como lo de menos, porque es el gancho para que nos ríamos, sino que descubre su propia identidad abandonada en el cuidado de los demás. Es que, bueno, no me voy a alargar, resulta que la directora encontró, la directora tiene ya 40 años, encontró una vez una foto de su madre, que era al parecer muy beata, desnuda, posando cuando tenía 30 años. Y entonces, claro, ella dijo, pero, pero, si es que yo no conozco a esa mujer. Bueno, pues Mamá Cruz va de eso. Y además la eligieron en Sundance. O sea que algo tendrá la Virgen cuando la bendicen. Y vamos ya con la script de hoy. Vamos a recibir a David Trueba, el director que esta semana estrena Saben Aquel, y también a Belén Cuesta, una actriz que tiene esa maravillosa sonrisa y que es capaz de hacerlo todo, la comedia y el drama. Empieza la script. Y como os decía, recibimos a David Trueba. Hola, David. Hola, María. ¿Qué tal? Qué bien verte. Igualmente. David Trueba, que ha venido al plató de la script, al set, que siempre decimos que estamos en una esquina, y al lado, el gran plató, es el de la pija y la kinky. A eso todavía no he llegado. ¿Qué dices tú? ¿Qué son los que ganaron las elecciones? Bueno, fueron definitivos en las elecciones, porque la entrevista con Pedro Sánchez cambió totalmente la dinámica mediática. ¿Y cómo lo interpretas tú eso? Bueno, pues por muchas razones, porque fue un acierto del equipo de Pedro Sánchez de ir a ese programa. Y también Feijóo, todo hay que decirlo, cometió prácticamente todos los errores que un político puede cometer en una semana seguidos. Porque estaba a seis o siete puntos de distancia y cuando le pregunté a sus asesores, a los asesores de Feijóo, me dijeron que la culpa era de los otros asesores, que les había dejado de hacer caso a los asesores primeros. Que esto es una cosa que te dicen siempre los asesores políticos. ¡Qué bueno! Cuando es algo bueno, te dicen, se lo dije yo. Cuando es algo malo, es que tiene otro asesor y le hizo caso a él. Bueno, este fin de semana, se admite el 2, el programa ya está en 300 salas, ¿saben aquel? Ese biopic... Este miércoles, porque este fin de semana empieza esta noche. Exactamente. La película empieza el 1, el 1 del Día de Todos los Santos, que es muy... para esta película yo creo que además es una fecha preciosa. Sí, es verdad. Además, es un poco como que esta película la va a ir a ver la gente que pasa de Halloween, que no entiende, no tiene interés en Halloween. ¿A quién va a ir a ver, saben aquel, 300 salas? Si nosotros tuviéramos el músculo propagandístico que tiene el cine americano, la máscara de Halloween de este año sería Eugenio. Oye, qué bueno. Lo que pasa que como no tenemos esa potencia, no consigues esa cosa como de Barbie, ¿no? Que vayan vestidos de Barbie. A mí me hubiera encantado la gente vestida de Eugenio, con la máscara, todo Halloween allí, y a las puertas de los cines miles de personas, los telediarios hablando de esto. Al final, así sin inmutarte, recaudas 20 millones de euros como si no hubieras movido un dedo. Pero bueno, vamos a ver, acabas de dar en el quid de la cuestión... Claro. Claro. Pero ¿tú crees que hay algún otro secreto? Es que yo creo que no nos lo planteamos, ¿no? O sea, el mundo del... cómo los americanos promocionan, nos dejamos, nos lo comemos sin plantearnos que nosotros podríamos hacer esa devolución. O sea, si nosotros nos tomamos... O sea, este país está lleno de patriotas. Pero, como digo yo, de patriotas inútiles. O sea, es decir, porque lo único que hacen es gritarse unos a otros, insultarse y tal. Si alguna vez se unieran los esfuerzos, y sobre todo ese patriotismo se enfocara hacia algo más... Obviamente, por ejemplo, en una cosa donde funciona es en Rafa Nadal, en la selección española. Es verdad. Esas cosas son muy potentes. Pero eso también podría ser hacia el producto cultural español, también podría ser, obviamente, hacia el producto gastronómico y tal. Ahí ya se nos va un poco ya el patriotismo. Bueno, yo me quedé muy sorprendida cuando tú, que eres un hombre de muchos documentales, desde Chicho Sánchez Ferlosio, la silla de Fernando, Azcona, en fin, los Puyol, de repente te marcas este biopic singular que tú dices, es un encargo... ¿Cómo? ¿Por qué haces, Eugenio? Pues sí, efectivamente, vinieron a mí con la idea. Y yo creo que la idea que tenían en la cabeza era muy diferente a la que yo he hecho. Y entonces, también eso me hizo decir que no en primera instancia. Porque tú sabes que a mí... Me encanta porque te pega mucho decir que no en primera instancia. Sí, sí. En primera instancia suelo decir que no. En segunda ya me lo pienso, pero en primera suelo decir que no. En este caso, porque no soy muy partidario de los biopics, es un género que me... No es que me aburra, pero me parece un poco, a veces, vacuo. Es como si pusieras imágenes a la entrada de Wikipedia. O sea, si te quieres enterar de la vida de alguien, míralo y tal. Y entonces dije que no. Y pasados unos meses volvieron a insistir y me preguntaron por qué. Digo, no, es que no me gusta cómo lo planteáis y cómo se hacen y tal. ¿Y cómo lo harías tú? Y yo digo, es que un biopic no existe como concepto narrativo. Porque entonces habría que decir que el Quijote es un biopic de Alonso Quijano. O el Rey Liar es un biopic del señor Liar y sus hijas. No. Es decir, eso es antinarrativo. Porque lo que hace la narrativa es que coge a un personaje y lo corta, lo que se hace es una cata del personaje. Es decir, tú no necesitas beber 20 botellas de vino para decir si el vino es afrutado o tiene sabor a madera o a barrica o a no sé qué, sino que al revés, beben un sorbo. Y entonces lo que yo les dije, si a mí me dejarais hacer un sorbo de Eugenio, pero si queréis la producción entera del vino de Eugenio, no lo hago. ¡Qué buena definición! Sí. Eso es maravilloso. Eugenio, que era este joyero, es maravilloso también la Cataluña que muestra. Esa Cataluña de los 70, de clase obrera, en la que la gente hablaba catañol. Bueno, más que joyero, además te diría que en realidad trabajaba en un taller de joyería. De ahí a joyero hay un margen. Pero sí, diseñaba algunas cosas fuera un poco de orden suyas, particulares. Además era bastante barroco y hacía unas cosas así, complejas. Pero esas las hacía, digamos, para sí. Y de hecho su mujer, que esto ya cuando me empecé a informar, su mujer, que era una mujer conchita, que es la protagonista de la película junto a él, las vendía, iba por joyerías del Paseo de Gracia y de tal, intentando colocar el material que hacía Eugenio un poco fuera de sus horas. Pero ya te digo, era un hombre condenado a lo mejor a una vida bastante gris. Claro, y fue entonces la película, esa cata, es ese tiempo entre que se conocen esta pareja tan singular, tan curiosa, y ella es cantautora, él se vuelve con ella cantautor, y luego él brilla en su ausencia. ¿Por qué gustaba Eugenio en esa España? Ese hombre, que era un personaje de... O sea, Eugenio, lo bonito, digamos, de la historia es que triunfa por accidente, ¿no? Y acaba haciendo lo que hace por accidente. Es decir, era un hombre muy reservado, muy tímido, y entonces cuando hablaba, la gente no esperaba que contuviera tanto humor y tanta ironía lo que decía. Entonces él fue, digamos, perfeccionando el personaje. Y yo creo que uno de los aciertos es que su personaje es la máscara que menos esperas para contar un chiste, y en aquel momento menos. Entonces lo que ocurre es que es un hombre que te intriga, porque hay como un secreto debajo, y a la vez está contando unos chistes de una manera muy austera, y además con ese acento catalán detrás de unas gafas ahumadas del humo, del tabaco y tal. Y entonces sí genera una tensión entre el transmisor y el mensaje que hace saltar chispas. Y por eso Eugenio no inventó chistes en contra de lo que mucha gente cree, los reciclaba, eran chistes conocidos. De hecho, en la película pongo una crítica real que le hicieron donde lo machacaban, en su primera actuación en Madrid, porque decían, pero ¿por qué va a ir gente a ver a este señor que cuenta chistes que ya se han contado mil veces, que además no tiene gracia, no tiene salero, no tiene esa cosa que se pedía a los humoristas que fueran un poco como salerosos y chabacanos. O sea, no es la voz, es el estilo que decían de Fran Sinatra. Y a mí también me hace gracia una cosa que decías en La silla de Fernando, que es el documental de Fernando Fernández Gómez, que yo creo que terminaba, que decía Fernández Gómez, no me gusta que me vean trabajar. Que es una de las cosas que más... Eso decía que había dejado el teatro porque no le gustaba que la gente fuera a verle trabajar. Y yo tenía la sensación, viendo, ¿saben aquel? Que digo, a Eugenio no le gusta. No pude meterlo en ningún sitio de la película ya montada final, pero había una broma que hacía Eugenio muchas veces, que Eugenio empezaba los espectáculos, que a mí era lo que más me gusta y lo que más me gustaba transmitir en la película. De hecho, la película transcurre en un silencio de Eugenio. A mí me gustan mucho los silencios que hacía. Entonces Eugenio, una de las cosas que hacía, cuando ya era bastante consagrado, era que salía, entonces se encendía un cigarrillo y comenzaba a fumar. Y no hacía nada, ni hablaba. Entonces la gente se reía, jijiji, jaja. Bueno, pero como en tensión, ¿no? Y fumaba y fumaba. Y cuando ya veía así una cierta inquietud decía, ¿acaso ustedes cuando llegan a la oficina se ponen a trabajar inmediatamente? Esa cosa un poco parecida. Pero también hay mucha matemática de la comedia, ¿no? Muchísima, muchísima. Era muy preciso, era muy preciso. ¿Y cómo, qué va a pasar con Eugenio y la gente joven? ¿Esta película para quién es? Bueno, me pasó una cosa genial. No sé si tus hijas saben quién es Eugenio. No, no. Mis hijos no lo sabían. O sea, como todos los menores de 30 años, ¿no? No tenían ni idea. O a lo mejor alguno tiene un padre o alguien aficionado y lo ha visto de refilón. O en esos programas de fin de año que ponen trozos de toda la historia de la tele y tal. Pero no. Fui, a mi equipo de la película les decía siempre, digo, imaginaros que esta película fuera de ficción. Y a los actores también, ¿eh? Porque yo la he escrito así. ¿Ah, sí? Claro. Yo la he escrito como si escribiría una película de ficción. Tú imagínate que yo un día voy por la calle y digo, me gustaría contar la historia de un cómico y tal. ¿Y cómo es el trabajo de un cómico con respecto a su vida real, a su vida cotidiana? Es decir, ¿qué haces cuando te pasan unas cosas y tienes que ir por la tarde o por la noche a entretener, a divertir a la gente? ¿Cómo es esa vida? Inventas un personaje. Y entonces vas buscando nombres y dices, ¿cómo le llamo a este tío? Venga, un hombre raro de los años 60, que sea así antiguo, que ya no se pone. Eugenio. Y yo digo, ah, Eugenio, mira. ¿Ah, sí? ¿No? Y inventas una película. Y entonces imaginaros que es así la película. Y me dicen, David, estás loco. Para todos Eugenio es icónico. Y yo digo, ya, sí, pero Conchita no la conoce nadie y está al mismo nivel que él en la película. Entonces voy a un instituto a dar una charla, un mes de empezar, en Barcelona. Y entonces habían leído mis libros o no sé qué. Y al acabar, los alumnos reunidos allí en un aula grande me dicen, oye, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Qué vas a hacer? Y digo, pues voy a rodar aquí en Barcelona una película sobre un humorista que habréis conocido, seguro que se llamaba Eugenio. Y eran como 60 o 70 chicos de 15 años, 15 y 16. Ninguno, ninguno sabía quién era. Entonces la profesora, escandalizada, dice, ¿pero cómo no vais a saber quién es Eugenio? Seguro que lo habéis visto alguna vez. Un señor con barbas, alto, catalán, que empezaba todos los chistes con una frase que era, ¿saben aquel que dio? Y los chicos, no. Y al final, uno dijo, ¿era uno que fumaba mucho? Y digo, yo sí. Y dice, pues a mi padre le gusta. Bien. Entonces vuelvo con el equipo y les digo, tíos y tías, perdonadme, pero la película hay que hacerla para esos alumnos. Ah, qué bien. Claro. Es que el público no tiene por qué. Y además, yo tengo la suerte que a veces mis películas se ponen fuera, en el extranjero. Vas a festivales, vas a lugares, a sitios. Lo ves. A tal, o se estrenan, se compran para países. ¿Y cómo vas a hacer una película que digan, no, no, en Francia que no la pongan, que no saben quién es Eugenio? No, pones la película, igual que tú ves una película francesa sobre Coluche, que nadie en España sabe quién es Coluche o quién es Cairnsworth. O sea, es decir, no hay un conocimiento tal. Y sin embargo, tú rápido dices, ah, pues debe ser un cantante muy conocido en Francia. Va por la calle y le saludan. Claro. O sea, es decir, no hay... Esas cosas a mí no me preocupan mucho. Me parece que hay que hacer las películas para un habitante del año 2070 que está cansado. Una noche llega al hotel, enciende pasando los canales y de pronto a los cinco minutos de una película pone una película tuya. Si tu película no funciona en esas condiciones, no la hagas. O sea, fíjate qué proyección de futuro. Es verdad que lo que pasa es que te pones a buscar algo y es desesperante. Estuvo Fernando aquí hace unas semanas hablando de dispararon al pianista y decía de ti, decía, David, es que tiene una mirada muy compleja. Siempre en nuestra casa nos parece que él es como el más listo porque tiene una mirada muy compleja. ¿Tú cómo eras? ¿Tú eres así de complejo? O sea, tenías esa... Era un pequeño en una esquina de la casa. No, soy una persona simple, muy simple. De verdad, de manejo simple, pero con mucha curiosidad. Entonces, lo que sigue... Yo creo que mis hermanos se dieron cuenta muy rápido de que yo era quizá el que más aprovechaba la oportunidad de la información que se daba en casa. ¿Ah, sí? Porque, claro, llegaban... Yo era el octavo y llegaban siete. Aparte, me escolarizaron tarde, etcétera, y tal. Pero vamos, ¿te escolarizaron tarde? ¿Qué significa? Parece que eres amish. No, que no fui... Sí, un poco amish. No fui a los párvulos, esos que entonces machacaban a los niños y que ahora llaman, pues, escuela, no sé... Infantil, de tres a seis. Infantil, eso es. Todo eso yo me lo salté por el cariño de mi madre y la gran. Siempre la adoro. Ah, o sea, una madre que dijo, el pequeño ya me quedo yo con él en casa. Me llevó un día y entonces lloré cuando tenía tres años. Y entonces nos volvimos y estuvimos tres años y medio sin ir. Y eso ya siempre, lo he contado muchas veces, eso es el mayor regalo que me han hecho en mi vida, ¿no? Pero bueno, menuda suerte. Sí, sí. Entonces llegaban, volvían. Ah, qué bonito. Volvían y había muchísima información. O sea, a la hora de la comida llegaban todos. Y yo había oído la radio, claro, que eso me daba una ventaja sobre ellos increíble, porque no había internet y tal. Y entonces llegaban y yo me había pasado la mañana con mi madre planchando, doblando la ropa, eligiendo lentejas, haciendo los flanes, el arroz con leche y tal. Y eso oyendo la radio, oyendo a Luis del Olmo, Julio César Iglesias, Alejo García, tal. Con esa gente que salía en la radio entonces, que era muy inteligente, ¿no? Y que hablaba muy bien, Vázquez Montalbán, tal. Y entonces llegaban mis hermanos allí y se sentaban. Y me decía, pues me ha pasado esto en el colegio, a mí esto en la universidad. Y yo decía, no sabéis una cosa, y tal, que ha habido un golpe de estado en Grecia. ¿En Grecia? ¿Qué ha pasado? Digo, pues parece ser que los coroneles y tal. Y entonces, ¿qué me dices? Sí, sí, pero el gobierno español ha dicho que no sé qué y tal. O ha muerto Charló. Pero vamos a ver cuántos años tenías. Da igual, cinco, cuatro, cinco, seis, esos años. ¿Y les decías eso a tus hermanos? Claro, normal. Eso es una ficción también. Si yo lo había oído en la... Que no, que no. Es una ficción de mí mismo. A ver, yo no era nada inteligente, era como todos los niños, una esponja. O sea, es decir, yo no sabía nada de lo que decía. Lo que pasa es que lo había oído en la radio y había oído el análisis de la radio. Qué bueno. Y entonces mis hermanos decían una cosa. Y eso, yo creo que luego, en toda mi vida, siempre ha sido así. Cuando surge un problema en nuestra familia o incluso entre mis amigos, yo siempre tengo una visión un poco de tratar de verlo en 360 grados alrededor. Bueno, sí, está muy bien lo que dices, pero tienes que ponerte en el lugar de esta otra persona que te ha hecho esto, porque tal, él no sé qué. Entonces, claro, mi hermano Fernando alguna vez lo ha dicho. Dice, David, sería un gran ministro de Asuntos Exteriores. La política luego es tan boba que... ¿Y serías un buen ministro de Asuntos Exteriores? No, no lo sé, no creo. Pero te gusta. Imagínate qué haría yo ahora entre los israelíes y los gazatíes, ¿no? O sea, sería una persona llorando todo el rato y diciendo, por favor, iros a casa, no hagáis esto. Iros a casa. Claro, no tenéis madres, no tenéis hijos, no tenéis nietos. O sea, respetad la vida de los demás. ¿Cómo puedes ser dirigente de un país y mandar a la guerra? Horrible, ¿no? O cómo puedes pretender estar defendiendo a los palestinos haciendo ataques contra el país que sabes que te puede aplastar. ¿Por qué pones a tu pueblo en esa situación? ¿Y por qué los israelíes mandan a los chicos a la guerra? No lo entiendo. Entonces, sería un mal ministro, claro. Sí, porque además dices las cosas al pan, pan y al vino, vino. Sí. Eso es tremendo. Pero sí que es verdad que a ti te pega mucho ser escritor y, sin embargo, porque el cine es un... El otro día leí un guionista, Fernando Navarro, que es el de Venus y tal, no sé qué, que decía que el cine es un oficio de camioneros. Porque siempre llega... Donde hay camiones hay un rodaje. Y entonces yo digo, pero qué poco te pega a ti vivir en lo que es el mogollón de los camioneros, de las luces. Fernando Fernández Gómez, que lo has citado tú antes y que era un sabio de esto, decía... Y es muy importante tener esto en la mente. Decía, el cine es hacer arte en un taller de carpintería. O sea, es decir, los camioneros, claro que están. Y claro que están presentes y forman... Pero la película no la hacen los camioneros. Los camioneros son imprescindibles. Y los eléctricos. Claro. Y los, como llamamos nosotros, los brutos. Aquí vienen los brutos y tal. Pero viene un grupo, un pelotón de gente que además quiere parar a comer y al bocadillo todo el rato porque hacen mucho desgaste físico. Pero qué bruto eres de llamarle a los brutos. Bueno, no, pero con cariño. Además, yo los adoro. Pero al mismo tiempo ellos saben que ya tienes que estar tú para la tarea delicada. Y entonces el reparto de papeles es perfecto. O sea, la tarea delicada es mandar a parar y que todo tiene que estar. Eso es. El director de cine es como esa chica que se acaba de mudar a un piso y entran esos forzudos, ¿no? Con unas cajas, unos tal, y van rompiendo, se van dando golpes. Y la chica va diciendo, eso al dormitorio, eso ahí. Esto habrá que clavarlo aquí porque antes de que os vayáis esto se tiene que quedar puesto. Pues el director es un poco el que organiza la mudanza, ¿no? ¿Y a ti eso te gusta? No, no es lo que más me gusta en mi vida. Pero es fundamental porque si no te puedes hacer un Víctor Erize que evidentemente en su vida, con lo listísimo que es, yo siempre pienso, a este señor le ha faltado ser el director de esta. Bueno, es que yo creo que lo bueno también es que te rebaja mucho la... O sea, te hace ser humilde a la fuerza. Porque claro, el horario, las condiciones de trabajo, etcétera, todas las imponen, digamos, la parte técnica, ¿no? Es decir, tú, la hora a la que se rueda, el director apenas dice nada, ¿no? Están siempre ahí unos, a ver, bueno, hay que hacer ocho horas, más tres, más no sé qué, más la comida, más... Pues entonces empezaremos a las seis y acabaremos a las cinco. Y es como, vale. Y entonces, bueno, esto yo se lo digo mucho cuando voy a las escuelas de cine y les digo, vamos a ver, chicos, no seáis bobos, dejad de pensar en Kubrick. O sea, Kubrick se podía permitir volver a rodar al día siguiente lo que había rodado el día anterior. Es así, es así y lo hacía. Y lo hizo muchas veces. Ser un tocanarices. En cambio, nosotros estamos en España, somos directores españoles, no nos apellidamos con nada que acaba en K. Entonces, cuando vayáis a un... Trueback. O sea, tú, cuando vayáis a un rodaje, pensad que tenéis que ser geniales, igual que Kubrick, pero de cinco y cuarto a cinco y media. Como seáis geniales a las cinco y treinta y cinco, eso ya no sale en la película. ¡Ostras, qué fuerte! Es así. Hombre, siempre hay algún genio o alguien que consigue esa genialidad o él cree que la ha conseguido. Bueno, pues adelante, hay todo para él. ¿Y tú te has sentido cómodo? O sea, tú... Porque tú sí que a ti te ha ido muy bien. Yo lloraba en los rodajes. ¿Tú llorabas? Sí, sí, me consolaban. Al principio sí, me consolaba. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa, David? Y yo decía, soy muy desgraciado. Porque todo era muy duro, era muy fuerte. Y entonces, cuando se acababa la hora, lo que no hubiera rodado no está en la película. No me digas, o sea, no está. O sea, es eso de John Ford de arranca las páginas. Sí, eso es. Es que tú llegas por la mañana y dices, me gustaría hacer esta secuencia y he pensado estos doce planos para tener esta secuencia. Y cuando son las cinco de la tarde, solo has hecho tres. Y quedan dos horas. Entonces, tienes que tener una habilidad muy potente para esos nueve que te quedan reducirlos a dos. Y eso es doloroso. Y al principio te cuesta y te duele. Y entonces lo que pasa es que te vas haciendo cada vez más también eficaz. Y entonces vas diciendo, bueno, como ya he hecho varias películas y me he dado cuenta que a lo mejor los doce no son necesarios y que con cinco lo puedo hacer, vamos a hacerlo con esos cinco. Y es así, pero es que el que no hace eso se machaca. Bayona decía que él aprendió que en los rodajes J. Bayona que tenía que elegir entre comer y dormir. Y que eligió dormir. Eligió dormir. Porque lo pasó a... Porque se te puede ir la cabeza en mitad de... Sí, sí, sí. Aparte, él rueda muchas semanas. Entonces, el desgaste, digamos, que los demás tenemos en cinco o seis semanas, que es lo que rodamos, él lo tiene a lo largo de tres meses, tres o cuatro meses. Entonces, eso puede degenerar en que te vuelvas completamente loco, porque en seis semanas sales ya muy tocado. Lo entiendo. Yo nunca he rodado películas de tanto tiempo como ellos, porque no he tenido presupuestos tan grandes. Entonces, he rodado películas más pequeñas y, por lo tanto, con menos elementos disruptivos y menos cosas así de parque de atracciones. Pero en lo mío, también, claro, hay muchísima presión. Y sí, sí, tienes que elegir, no sé si tanto como comer o dormir, pero sí como la desesperación o la creatividad. Entonces, son las dos opciones. Bueno, me estás quitando. O sea, vas a las escuelas de cine y yo pienso, este tío va allí a hundirles. No, al revés. A transmitirles mi pasión por el oficio. Pero no mentiras. Ya, eso... Pero yo siempre me acuerdo de ti. Es que los chicos jóvenes ahora admiran a David Fincher y a Paul Thomas Anderson. Y yo les digo, si me parece muy bien, si me parece muy bien que admiréis a esta gente. Pero, pero, sed realistas y trabajad en los condicionantes en que tenéis. Y no os desesperéis, no os choquéis contra un muro. Es decir, tenéis... Obviamente, yo puedo admirar, yo admiraba también a John Ford y a Hitchcock, pero sabía perfectamente ¿no? O sea, que vivimos en un momento en el que quizá las expectativas todo el mundo las tiene muy altas. Sí, en los rodajes siempre hay unas... Mira, antes hemos hablado de esta fuerza bruta, digamos, de los técnicos y tal, que son personas muy viriles y tal. Y luego también hay siempre unos estudiantes de cine, ¿no? Que acaban de salir pues de la SCAC o de la ECAM o de alguna escuela y vienen ahí o conocen a alguien que les ha metido en el equipo y tal y no sé qué. Y entonces tú les ves que te miran siempre con esa soberbia que tienes cuando tienes 20 años que es como yo lo haría mejor, yo sí que voy a ser un gran director, este actor, ¡buf! Yo prefiero a Scarlett Johansson, ¿no? O esta actriz, ¡ay! A mí el que me gusta es Daniel Day-Lewis y entonces están allí, ¿no? Y se les ves. Y hay algunos que son inteligentes y otros que son un poco tontuelos, pero están alrededor, ¿no? Y entonces les ves, les ves esa mirada como de soberbia y tú estás rodando un plano y ellos es como ¡buah! Esto lo haría yo de otra manera y tal y no sé qué. Yo siempre pienso de todos estos el que va a llegar o la que va a llegar es el que está allí, ¡oye! ¿Necesitas que alguien te coja este cable? Oye, ¿por qué se está dando cuenta de en qué consiste la cosa? ¡Qué fuerte! Y entonces tiene menos soberbia y es más humilde. Mira, antes hemos hablado de humildad, es un oficio de humildes. Es un oficio, es verdad, la humildad, la humildad de luego montar y dejarse un montón de cosas por el camino. ¿Tú fuiste a alguna escuela de cine? Sí, fui, en España no había cuando yo, o sea, no existían, estas que he nombrado, fíjate que a viejo soy. Ahora... O sea, yo viví en un paréntesis, no existía la escuela oficial de cine de la que salieron los grandes erices y tal y no sé qué, bueno, esta generación y tampoco se habían creado las nuevas, las que vinieron después. Claro, tú incorporaste en los 90. Eso es, yo era, entré en la universidad en el 87 a estudiar periodismo porque Ciencias de la Información tenía una rama de imagen que se destinaba a la tele, es decir, a trabajar en la tele y tal, cosa que yo no quería hacer. Tú entraste directo. Entonces, cuando vendí mi primer guión que se rodó, que fue una película que se llamaba Amo tu cama rica con el dinero, pedí una beca para Estados Unidos a una escuela que se llamaba, porque dije, ya soy guionista pero ahora voy a aprender a hacer el trabajo y entonces me fui a una escuela que se llama el American Film Institute. ¡Hombre, vamos a ver! Que está en los Félix Boulevard. Que es la bomba total. Que es la bomba, era muy bonita. Y que me lo pasé muy bien y además tenía ahí compañeros de clase muy eminentes como Todd Phil y como Darren Aronofsky, éramos compañeros de clase. Hay alguno más que hay por ahí pero estos son como los dos que más... O sea, ellos saben que te llamas David. Ellos dudo mucho, yo creo que se acuerdan de mí como yo me acuerdo de ellos pero claro, ellos no han visto a diario información sobre David Trueba, David Trueba, entonces ellos deben pensar que sí, si les preguntas seguramente te dirán sí, sí, habría algún español. De hecho, Todd Phil trabajaba con un amigo mío español, hacía la foto para él que se llama Antonio Calvachi. Pero, o sea, no sé si ellos se acuerdan. Mira, es una buena pregunta. Como no sé si se acuerda J.J. Abrams de que fuimos al cine juntos un día, probablemente no porque yo soy anónimo y ellos no. Y esto es lo que hablábamos antes de la diferencia entre querer ser Paul Thomas Anderson y llamarte Pablo Tomás Andrés Vicente. O sea, no sé. Menudo... No lo había pensado nunca. No, bueno, entonces... Pablo Tomás Ramírez, ¿no? Pablo Tomás Ramírez. Has hecho cuatro o cinco películas en España y Paul Thomas Anderson no sabe quién eres tú, pero tú sí sabes quién es Paul Thomas Anderson. Totalmente. Eso es lo que tiene la potencia del cine americano. O sea, que en realidad el cine, aprender cine, es un negocio muy amenazante porque... siempre tienes esos grandísimos nombres. ¿Tú te sentías intimidado cuando estabas en el American Film Institute? En absoluto. Al revés. ¿Ah, no? Al revés. Cuando volví alguna vez y mis compañeros, los que eran, digamos, más tratables porque eran menos egos, siempre me envidiaban mucho porque yo volvía y a lo mejor después de haber hecho... Yo volví de la escuela en el año 93. Pues mira, en el 96 dirigí mi primera película como director. En el 95 publiqué mi primera novela. Entonces, cuando vuelvo a ver a algunos amigos de la escuela, lo que te tienen es envidia porque tú has hecho además la película que tú querías. Y ellos están allí intentando entrar en un estudio, intentando que les den un guión para poder dirigir y demostrar que saben hacerlo para que luego, a lo mejor, dentro de 10 años, puedan llegar a hacer una película. Bueno, es que tú, claro, en esa posición de la mesa de oír la radio de tal, has aprendido a ir por las sombras estupendamente. Yo me muevo en la zona, en la demarcación invisible que se llama en el fútbol. Claro. Es decir, los futbolistas tienen una cosa que se conoce como demarcación invisible que es aquella que los defensas, o sea, el fútbol de ataque, los defensas se orientan en función del balón. Se llama abanicarse, abanicarse en función de la pelota. Mira, estamos hablando de algo técnico. Entonces, el balón gira hacia el lado derecho, la defensa gira, aunque sea solo corporalmente, se abanica para cerrar. Pero hay una demarcación invisible que se abre en el territorio que dejan libre. Y cuando un jugador es bueno, cuando un jugador es grande, un Modric, por ejemplo, que es un grandísimo jugador, ese jugador busca la demarcación invisible con un toque de balón. Y entonces, el delantero encuentra que su posición es, digamos, de favorito. Pero es que es fantástico porque en el cine tú has estado ahí. Yo he estado. Bueno, yo me acuerdo que... Y cuando no he podido, María, y tú conoces bastante bien porque tú has seguido no solo mi carrera, sino que sigues el cine muy encima. Tú sabes que yo he hecho películas completamente underground, completamente fuera de la industria. Bueno, decías al llegar que llevas 10 años haciendo underground, pero salvo... Y ahora apareces en la industria a tope, como un quincón. Bueno, tanto como eso, espero que no, pero... Claro que sí. Sí, sí. O sea, pero quiero decir, nunca me he conformado con la queja y el lloriqueo y el, ¡ay, soy español! ¡Qué pena! No sé, hay muchos países peores que España para el cine, ¿no? Me imagino. Es verdad que tú has tenido muy buena... En la industria siempre fuiste bienvenido porque tus películas son agridulces, e incómodas, amables, tiernas, y un poco cabronas y punzantes y has tenido tu recompensa en los Goya, que eso es una cosa que muchos cineastas se quedan ahí con un dolor. Tú tuviste... Bueno, tú ganaste... La traca fue con... Estaba... Bueno, pero hay muchos con dolor por eso. Hombre, claro. ¡Ay, qué tontería! Pues qué bobada, ¿no? Bueno, yo me acuerdo... Yo estuve 20 años, 20 años, entre mi primera nominación al Goya... Que fue por el guión... Por el guión, creo recordar de los peores años de nuestra vida, es la primera, 20 años hasta que lo gano con... Vivir es fácil, con los ojos cerrados, y gano mi primer Goya. En esa noche que gané luego varios, pero gané el primero. 20 años de nominado sin ganar. Sin ganar, tal, no sé qué. Unas veces nominado y no ganaba, y otras veces ni siquiera nominado. No pasaba nada. No creo que nadie pueda tener heridas por eso, pero... Bueno, yo sé que me acuerdo en esa época, yo trabajaba en la serie y las crónicas de los Goya son... No sé quién se ha llevado tantos Goyas. Y entonces se pone el corte, el audio de la persona y luego se fue de manos vacías a Qatar. Y me acuerdo que tú me decías ¡Hombre, María, no digas eso! Y a mí me hacía muchísima gracia porque seguíamos diciéndolo impepinablemente. Y siempre pienso... Es que estar nominado es un premio. ¿Pero es de verdad eso? Sí, sí, sí. Es un premio, aparte es muy difícil. Es más difícil que ganarlo, porque luego ganarlo solo depende de que los otros tres o cuatro no hayan estado demasiado acertados ese año. Es una cosa muy clara. Yo siempre digo David Tureba gana el Goya. Muy bien. Pero es que ese año no competía ni el apartamento, ni Dersu Zala, ni, no sé, ni 2001, ¿no? O sea, competían unas películas como las mías, más o menos, y a lo mejor me tocaba a mí porque también alguien diría lleva 20 años el pobrecillo aquí que no le hemos dado ni uno y ¡joder, qué lástima! Pues como, no sé, eso no tiene mucha importancia. Yo no le quitaría importancia. Es verdad que lo que sí duele es no estar nominado. Eso es fuerte. Eso duele. Eso sí. O sea, ahí sí deberíais prestar más a lo mejor atención porque ahí sí que la gente se queda muy tocada. O sea, cuando decís eso, por ejemplo, de la prensa, lo de lástima porque entre las cinco nominadas no está esta y esta que se le hubieran merecido. Yo creo que eso sí es un buen consuelo para la gente que se ha quedado fuera porque realmente cuando te quedas fuera es como, ahora, perder allí ya en la final es... Has estado, claro. Es que aparte es una chorrada lo de los Goya, es una chorrada lo de los festivales, lo de tal. Es que es un oficio el nuestro tan idiota con esta competición. No somos tenistas. Ya, eso es terrible. Hacemos una película entonces tú pones ahí tu película. Es como si fuera en el parque. Los Goya a mí me recuerdan un poco al parque. Cuando yo tenía niños iba mucho al parque. Entonces tú imagínate que tú estás en el parque con tus niños en el tobogán y otra madre, otro padre con sus niños en el tobogán. Llega un tío de fuera por la valla esa que pone así de maderita y dice, a ver, el ganador del día de hoy al niño más guapo de este parque es José Luis Pérez que es este rubito de aquí. Y los otros padres ¿qué dirían? Qué dolor. Oye, tú que mi hijo también es muy guapo. Mi hijo, fíjate, para tener estos padres ha salido muy bien. Me has sentado fatal que digas eso porque es que es verdad pero cuando vamos nosotros a cubrir los Goya también es un papelón. ¿Qué preguntas? ¿Te gusta estar aquí? O sea, ¿qué conversaciones tenemos? Si las entrevistas ya son... Si todos cumplimos. Y además tú habrás visto que los cineastas y los actores y actrices sobre todo cumplen muy formalmente su papel. Claro. O sea, es decir, hacen todo el recorrido por donde les dicen... O sea, que hacemos todos el idiota. Todos hacemos el idiota porque a lo que aspiramos es algún día tener la potencia de marketing que tienen los americanos. Entonces, como ellos tienen los Oscars, nosotros decimos vamos a hacer una cosa parecida a ver si promocionamos nuestro cine y vamos imitando todo. Pero eso no significa que los americanos tengan el secreto de santo grial. Lo que tienen los americanos es una potencia muscular, propagandística, brutal. Bueno, tienen mucha fuerza. Claro, son sus brutos que dices, eso es importante. Pero también lo tienen para una cosa que no les copiamos. Es verdad. Para una huelga sindical del carajo. Es verdad. Eso ha sido... Y además los guionistas se han llevado... Bueno, han conseguido algo, cosa de lo que me alegro. Ojalá los periodistas alguna vez tuviéramos sindicato. Bueno, me encanta tenerte aquí. Además, es que eres tan listo que empiezas con la careta de Eugenio y acabas con ella. No, pero mis amigos me dicen que soy muy tonto porque voy a los sitios y no hago promoción de la película. Me dicen, has estado en no sé dónde, no has hablado de la novela en todo el... Y yo digo, pero es que los espectadores son muy inteligentes, ¿no? O sea, no quieren que yo vaya a vender una cosa con un tambor, pom, 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 saca de una novela, se llama no sé qué, cómprela, cómprela. Eso es como... Esto es el subtexto. Sí, el subtexto. O saben a qué él se estrena el 1 de noviembre, vayan a verla, ese es el subtexto. Pero ahora lo que hacemos es una conversación. Claro, es una conversación que podríamos seguir durante años porque uno de los temas... Yo siempre quiero hacer un programa sobre las madres y esa madre planchando... ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Palmira. Palmira. Ya murió, ya murió por desgracia para la humanidad. Pues sí, pero ya haremos eso porque me parece que es maravilloso. Vamos a decirle adiós a David Trueba porque es que es un gusto escucharte, aunque es verdad que ni siquiera has mencionado a los dos protagonistas, o sea, David Verdaguer y Carolina Juste, que van a estar nominados al Goya. Ojalá y ojalá lo ganen porque son además dos personas entrañables y lo han hecho de maravilla. Están magníficos. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos con la script. Muchas gracias. Bueno, pues ya se ha ido David Trueba, pero hoy es que hemos tenido... Hola, voy a saludar a Belén Cuesta. Hola, Belén. María, ¿qué tal? Que tenemos en la script hoy como si fuera el camarote de los hermanos Mars entrando y saliendo y entonces... ¿Tú conocías a Trueba? Yo conocía a David. David fue la primera persona que me dio un personaje en que fue de Jorge San, que yo estaba haciendo teatro con Según de la Rosa y me llamó para la serie. Bueno, me nos ha dicho que es el capítulo 4 de la temporada 1. De la primera temporada. Yo a veces la vuelvo a ver porque es como que necesito esa bajada a la realidad ya loca. Lo que pasa es que es bueno, esto que es también un poco dolorosa esa serie, pero es tan inteligente, está tan bien hecha y está tan bien Jorge y es que David Trueba es muy listo. Es muy listo. Mucho. Pues sí, sí, realmente. Qué ganas de ver también lo último que ha hecho. Sí, sí, saben aquel. Fíjate, hemos hablado de tantas cosas que se nos quedaba ya para el final. David Verdaguer y Carolina Yuste que están impresionantes. No hay duda, seguro. Bueno, es que se emite el día 2, 3, 2, 2, 2, jueves 2, 2, 2, 2, y es que esta semana agárrate que hemos conocido que los Javis van a presentar la gala de los Goya. Ayer me he enterado, bueno, sí, sí, claro. ¿Y qué te parece a ti? Pues que lo van a hacer muy bien. Es que qué vértigo da eso, ¿no? Lo de presentar los Goya. Yo me da mucho vértigo, pero yo creo que lo van a hacer también. ¿Y tú crees que la profesión los va a recibir bien? Porque, o sea, el tema del cine, por un lado, las series... Es que yo creo que se les debe recibir muy bien, porque es que creo que mis amigos son muy inteligentes, que tienen un talento enorme, bueno, la habéis visto hasta ahora con la Mesías, te quiero decir, es que es hora de recibirles muy bien. Qué bonito. Eso es verdad. Yo creo que sí. Que la profesión entienda bien quiénes son y que esta cosa a lo mejor más televisiva es muy importante también para ellos, porque ellos son eso también, pero que son de un talento que cómo no. Y que se crucen, que se crucen las generaciones es interesante. Vamos a ver, hoy estamos hablando de Romancero, que es una serie de Prime Video que es una bomba en la cabeza. O sea, Romancero... ¿Qué es Romancero? Dilo tú. Es que es muy... Ayer decíamos que es difícil como explicar qué es Romancero, porque es una mezcla de géneros, es por un lado como una cosa un western, pero también es una cosa como un thriller, pero es terror, es terror fantástico, sobrenatural, pero es terror real, brutal, ¿no? Como... Bueno, está escrita por Fernando Navarro, que es un guionista, es el guionista de Toro, de Venus, de Verónica, que es un granadino que ha cogido como un poco los temas del romancero de Lorca, ¿no? Esas guardias civiles y ha hecho una cosa gótica. ¿Y tú cómo te metes ahí? Pues yo me meto porque a Ricardo Gómez estábamos haciendo teatro, estábamos de gira y ya le habían propuesto el personaje de Sorroche y entonces me contó, me dijo, mira, me han propuesto esto, me enseñó quién era Tomás Peña, que es el director que viene de hacer videoclips y publicidad. Del equipo Manson, sí. Claro. Y que es buenísimo y tiene un talento enorme, pero que es lo primero que hace de ficción. Y entonces ya me enseñó como toda la estética y toda la cosa visual de Tomás, me pareció fascinante, fascinante, y luego me escribió Fernando, que yo lo conozco, que somos amigos, y me acuerdo de tomar un café con él, de que me contara la serie, de que me contara quién era Carmen, y me pasó los guiones. Y Fernando tiene muchísimo talento, pero es que Fernando escribe muy, muy bien. Entonces los guiones no son guiones al uso. Hay como algo ya en la escritura del guión que engancha, que es pura novela, las acotaciones son larguísimas, como describe muy bien. Sí, no pasa eso, porque es verdad que más que un guión te pasaba ya una novela. Bueno, es que esto hay una novela también, que viaja al lado. Hay una novela que yo no sé si es anterior o la terminó Fernando a la vez, no lo sé esto, que se llama Malaventura, que es de Fernando, y que sí que coge algunos personajes de romancero y que es una poética. O sea, Fernando escribe muy, muy bien. Entonces yo creo que ha sido muy buena mezcla Fernando Navarro y Tomás Peña. A mí me ha impresionado mucho la presencia de Willy Toledo, que es un actor maravilloso, que ha estado un poco sufriendo un ostracismo que no entiendo muy bien por qué, ¿no? La cosa es tal. ¿Y cómo ha sido tu trabajo con él? Es que, Willy, es verdad, es que ayer hablábamos de eso, sí, como un veto que no se puede entender con alguien con tantísimo talento. Pero afortunadamente Willy ahora está trabajando muchísimo. Trabajar con él ha sido un sueño porque qué persona, qué interesante es, qué gusto trabajar con gente no solo buena sino también interesante, ¿sabes? Y lo que pasa que el personaje de él y el de Ricardo son unos guardias civiles... Gente de la ley complicada. o sea, de esos que precisamente... Que mejor no cruzar. Claro, no, es que es increíble porque es verdad que tiene mucha resonancia a Lorca porque en el romancero de Lorca aparecen estas dos guardias civiles que es lo que le costó la vida. Sí, sí, sí. Porque denunciar esa brutalidad... Bueno, sí, el abuso de poder, ¿no? Y cuando uno se siente por encima de cualquier cosa, sí, sí, es denuncia también de eso, es denuncia también de la violencia doméstica, de la violencia infantil, de la trata infantil, de... Yo creo que está muy bien porque además me parece que lo que hace muy interesante la serie es que habla de un terror como sobrenatural. Sí, porque hay dos niños que vienen como de déjame entrar, ese tipo de género. Que es también, yo creo, una forma muy bonita de hablar de un miedo y de un terror infantil a través de algo más mitológico, ¿no? A través de algo más fantástico, porque también como un niño es capaz de explicar algo tan brutal. Pero luego está el terror real, el que da miedo de verdad, que es eso, un agente de la autoridad que te pueda palear y un padre que se sobrepasa con sus propios hijos, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo vivimos este momento de los Javis, que el otro día nos encontramos en la puerta de proyecciones, que en serializados, que estaban todo el reparto de la Mesías en un acto con público que hay una conexión con los jóvenes, ¿no? Que es tremendo. También David nos decía que él había escrito Saben aquel pensando en chavales de 15 años, ¿no? Qué bien. En esa, no sé, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones en su manera de relacionarse con la ficción? Yo creo que es que, claro, hay tanto consumo ahora y también la gente joven es muy lista y se cansa rápido y cambia mucho a lo mejor. Entonces yo creo que buscar esta conexión y buscar una cierta cosa genuina es muy importante también. Y yo creo que por eso se agradecen proyectos como la Mesías que yo creo que es de una particularidad y de una profundidad también porque tratar a la gente joven como... No, no, claro. O sea, es que son más listos que, ¿sabes? O por ejemplo Romancero que también creo que hay una peculiaridad que no es una seria al uso. Yo creo que eso se agradece en una época en la que se consume tantísimo, ¿no? Ya no vale cualquier cosa, ya... ¿no? No sé. Me hace... Claro, estaba pensando... Tú viniste a la Escrip en enero que hablamos de Cristo y Rey y entonces decías que habían pasado diez años desde... Un poco desde la llamada. Han pasado diez años, sí, claro, justo este año pasado. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estos diez años? Los veo como... Me parece que han pasado muchísimas cosas en no tanto tiempo, ¿sabes? Como de repente porque me fijo en mí pero también veo eso, Macarena o Ana Castillo, ¿no? Que son... O los Javis, dónde están y lo que hacen y lo veo, bueno, como una suerte en nuestra vida y como un cambio que en realidad creo que sí, que no ha pasado tantísimo, tantísimo tiempo. Claro, viendo la Mesías yo decía pero si no están sus habituales. ¿No estuvisteis en el reparto? No, bueno, pero ha estado Macarena, sí, Sí, es verdad, de la Mesías. Gracias, gracias a Olayo que está maravillosa. Claro, es que hemos hablado, hemos entrevistado últimamente por aquí a Ana que cumplía 30 años. A Castillo. Ana Castillo cumplió 30 años. ¿Hubo tarta de donuts en su...? No, hubo una tarta maravillosa que le hicimos con feísima... ¿Ah, sí? Muy fea, muy fea. Pero nos dijo me tienen que hacer una tarta de donuts. No, le gustó más esta, le gustó más porque cogimos una foto de ella de pequeña horrorosa y le hicimos una tarta una tarta bien cañí y le encantó, le encantó, le encantó. Pero qué viaje os habéis pegado esa tribu, ¿eh? Sí, sí, total, la verdad que sí, da mucha alegría, ¿no? A ver también, a mí me da mucha ternura también, o sea, como mucha emotividad porque eso, porque son mis amigas pero son gente a la que admiro mucho luego, no solo profesionalmente que también porque es que eso, cualquier cosa que haga Ana me ha caído en la mesía, me parece que está brillante y luego también en lo personal las admiro muchísimo qué tipo de mujeres son, qué listas, qué... Sí, sí, la verdad es que sois una generación ahí que ha entrado con los pies muy en la tierra, ¿no? Eso sí, a mí eso me parece que es muy al pan pan y al vino vino, ¿no? Que dentro de este un poco la falsedad de las entrevistas que es como una es una actuación también, Sí, bueno, hay algo... Sí, hay algo performativo pues siempre digo pero mirela, si es que son al pan pan y al vino vino. Sí, a mí me gusta mucho y es verdad que vi la entrevista de Ana y digo es que Ana es así, es que Ana es así, ¿no? Y ese es muy lista, ese habla eso de que lo personal para estar bien en lo profesional es muy importante estar bien en lo personal. Total, total, fundamental. Y Ana es 10 años más joven que yo y yo aprendo muchísimo de ella, yo creo que da unos consejos buenísimos, es muy sabia y lleva siendo y lleva siendo muy sabia mucho tiempo, nació siendo una mujer sabia. Eso sería, fíjate, ahí pillara a esa madre a ver que nos contara cómo era. es que también ves a los padres y entiendes mucho porque los padres de Ana son maravillosos, la hermana, sí, sí. ¿Y tú cómo eras de pequeña? Yo no sé, yo no lo sé, no sé, ahora que voy a ser madre digo... Bueno, que ha llegado con unos siete meses de embarazo maravillosos. Sí, ahí van. ¿Y cómo eras de pequeña? Pues yo creo que era fantasiosa, que era... Yo creo que era lista también, no sé, ahora tengo una sobrina y a veces digo la hija de mi hermano que tiene cinco años y digo, tendré yo cosas comunes y me parece ya mucho más inteligente que yo, lógicamente, pero no sé, yo creo que era cariñosa, seguro y... O sea, que eras una niña feliz. Sí, yo recuerdo la infancia, sí, sí, absolutamente feliz. ¿Y en tu casa quién te dio el empujón? O sea, ¿a quién dices, quién me posibilitó el poder? Porque en tu casa no hay gente en el arte. No, no. Bueno, mi padre fue fotógrafo y mi madre estudió Bellas Artes, pero relacionada así con la interpretación o con esto, nadie. No sé, yo no sé, yo creo que me gustó, lo he contado alguna vez por un profesor de literatura que tenía en el colegio por el Morsa. Oye, ¿el Morsa? Por el Morsa, tenía un bigote y se le llamaba el Morsa y entonces de repente... ¿Y eso lo sabe el Morsa? Pues yo lo he dicho muchas veces, espero que le haya llegado porque no sé. ¿Y cómo se llamaba el Morsa? Pues es que yo le conozco por el Morsa, tío. No te puedo decir ahora mismo el nombre, María. ¿Y qué libro te cayó? Yo me acuerdo que no sé... Pero qué cosa tan preciosa porque eso es importante. ...esí de las niñas o algo que quiso montar o no sé qué. Y entonces me llamaba a mí como para decir, Cuesta, ¿quién piensas tú que puede hacer este papel? ¿Sabes? Y me acuerdo como de hacer pequeñas piezas que absolutamente a todos los niños les daba absolutamente igual en ese salón de acto, el teatro ni nada. Pero a mí me pareció fascinante aquello. Y sí, y luego ya decidí estudiar arte dramático y fue mi hermano quien sentó a mis padres y les dijo escucharla. Pero que eso, claro, eso es... Sí, sí. Porque da miedo, ¿no? Que alguien, o sea... Sí, da miedo, claro, como padres imaginó. Sí, pero yo creo que... No, me apoyaron muchísimo siempre. Es que luego la vida dice... Uno tiene que hacer lo que quiere, es que si no, qué mal. Totalmente. Qué incómoda la vida si no. No, eso sí que es cierto. Pero tampoco ser actriz me parece que sea el no va más de la comodidad. No, tampoco lo es, es cierto. O sea... Lo que pasa es que cuando lo haces te gusta tanto, ¿no? Es como... Sí, no, pero sí, sí, cómodo no es. Es que es un año muy incómodo. Muy incómodo, o sea, todo es incómodo. ¿Cómo llevas...? Porque a mí lo que más me intimida un poco de vuestro trabajo es que esa dependencia de que los demás te llamen. Eso es lo peor. Claro, entonces dices, pero bueno, ¿cómo te relacionas tú con eso? Pues eso da mucho vértigo y a mí me lleva dando vértigo toda la vida, eso, claro, como decía Ana el otro día, ¿no? El miedo y dicen, pasan cinco meses y estar cinco meses sin trabajar no te tiene que dar miedo porque somos muy afortunados, ¿verdad? De trabajar, pero claro, yo que he compaginado muchos trabajos en mi vida. O sea, tú trabajabas de camarera, hacías muchas cosas. De muchas cosas, para pagarme el piso y todo y siempre he hecho muchas cosas de teatro por amor al arte. Entonces sí que da, sí esta cosa de que, claro, no depende de ti esta profesión, depende de que te vean, da mucho vértigo, mucho miedo siempre. Pero fíjate que tú empiezas con los Javis y tal y trabajas con los Moriarty, es que son tantos los directores de la trinchera. Sí, los Moriarty. Los Moriarty, de la trinchera infinita, de Andía, que eso fue un papel tremendo, dramático, con Antonio de la Torre, ganas el Goya. ¿Eso te ha puesto, tú notas que eso, porque hay veces que la gente gana el Goya y no le pone en otro lugar profesional? Pues yo tampoco he notado que me haya puesto en otro sitio, no sé. Es verdad, es verdad que quizá, quizá sí que fueron ellos los primeros que me dieron esa oportunidad, esta cosa de decir, pues no la vemos solo en comedia, la probamos para otras cosas. Y luego yo sí me siento muy afortunada de que me han dejado hacer cosas muy diferentes, ahora Romancer o Bárbara Rey, o de repente de Fabiola de Bélgica en Valenciaga. Bueno, Valenciaga, que va a estrenarse también de los Moriarty, que se estrena en enero. Tiene una pinta eso. Pero que, y tú tienes buen... Es que nunca se sabe, ¿no? Bueno, sí, fíjate, David Trueba hablaba con lo de los premios, Porque como ya estamos cerca de la temporada de premios, él decía, porque él ha perdido muchas veces, lo cuenta en la entrevista, que él ha perdido, bueno, 20 años, tardó en ganar el Goya con Vivir es fácil, y dice que el drama es que no te nominen. O sea, tú eres... ¿Cómo vives los premios? ¿Cómo los has vivido? Los he vivido de muchas formas. Los he vivido con mucha ilusión siempre que te nominen, porque en eso estoy con David, ¿verdad? Que eso de repente da mucha alegría. Luego lo que pasa es que te nominan y ves con quién, y entonces uno ya ve claro, no voy a ganar, o... Entonces da igual, entonces se disfruta más, ¿sabes? Luego cuando hay una mínima posibilidad se convierte como en un... En una carrera, ¿no? En una lucha un poco... O sea, en la trinchera yo lo pasé peor, porque intuía que sí que había alguna posibilidad de ganar. O sea, que lo pasaste fatal en esa noche, en esa platea. Esa tarde, sí, esa tarde yo en el hotel allí en Málaga dije, ay, Dios mío, está toda la familia, todos los amigos, están todos como esperando que, ¿sabes? Y... Y se pasan muchos nervios. En cambio, cuando estuve por Kiki o por La Llamada, ahí disfruté muchísimo más, porque sabía que no. En el fondo siempre hay algo, ¿no? Cuando dicen, pero sabes que no. Claro. No sé. O sea, que se disfruta y no depende, depende del proyecto, depende de... Depende de quién esté nominado al lado. Pues eso es tremendo, ¿eh? Lo de yo... Eso entiendo mucha gente que ha dicho, me ha parecido un alivio que no me hayan nombrado. Lo entiendo. O sea, yo creo que es terrible. Se pasa, sí. Se pasa que se debe... Me incomoda solamente... Y luego también en las alfombras rojas, me incomoda toda la atención del principio, y que luego, eso también lo hablamos con David, que luego solamente recaigan los ganadores, ¿sabes? Esa sensación de estar ahí en un lugar incómodo frente a la profesión. Pero luego, una vez que pasa, yo creo que mejor que no haya ganado ya, que también que se despeje, que se vaya a tomarse algo también, ¿qué vas a decir? Pues ya está, ya ha sido, se la ha llevado no sé qué, maravilloso, ya está. Y de la noche de los Goya aquellos de la trinchera infinita, cuando llegas, porque tú eres malagueña, ¿dormiste en casa? No, dormí en el hotel. ¿Dormiste en el hotel? Sí, 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 dormí en el hotel. Hombre, porque es que estuvimos en el hotel hasta bastante tarde. Ah, claro, juerga. Claro, es que es una fiesta en el mismo hotel, claro, claro. ¿Y tú cómo recuerdas el llegar a casa de tus padres con el premio? Muy guay, porque estábamos todos de resacas, todos afónicos, pero fue muy guay, fue muy bonito, sí. Qué sensación, ¿no? Sí, y además en casa, es que... ¿Y tu hermano? ¿Que tu hermano? Y mi hermano, y yo estudié arte dramático en Málaga, entonces mis compañeros de escuela estaban allí también, ¿sabes? Entonces de repente sí que uno echa un poco la vista atrás y dices, hostia, la vida, ¿no? ¿Cómo? Porque ganas un Goya, pero es que lo ganas donde yo he estudiado arte dramático, donde... Claro, es diferente, Porque es diferente, yo creo que es guay verlo por eso, porque de repente es una cosa particular. Totalmente. Y hay que ver cosas un poco, ¿no? No, no, a mí me ha volado la cabeza, o sea, lo de los niños como vampiros, la Guardia Civil, Almería, Almería, ostras, dices, pero vamos a ver, es una fumada muy bien hecha. Está bien hecha, sí, es una fumada, puede ser, pero está muy bien hecha. Me parece, me muero por entrevistar a Fernando Navarro, que me parece... Porque venga, porque además Fernando, da gusto escucharle, que habla también, pues como David, pues como truera, tráetelo, te lo vas a pasar bien. Bueno, pues dejamos aquí la script, volvemos la semana que viene, Belén. Bueno, muchísimas gracias, y que tengas una horita corta. Venga, gracias. Hasta luego.